Tenemos un cliente que el día de hoy nos habló para que le ayudemos a resolver un problema que él tiene con un video wall. Él tiene un video wall de 8 monitores. Vamos a llamarle el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y lo que tiene actualmente es la computadora PC1 y la otra computadora la PC2. Estas dos computadoras las tiene cada una con cuatro fuentes de video HDMI. Entonces tiene un HDMI, otro HDMI, otro HDMI y el cuarto. Y así mismo lo tiene con la computadora 2, con puros puertos HDMI y aquí todo con HDMI. Y la problemática que tiene ahora es que necesita poner otras cuatro computadoras para que presente. Entonces vamos a tener a las computadoras 3, 4, 5 y 6. Y el problema que él tiene es que necesita que estas cuatro computadoras adicionales se presenten en el video wall. Como pueden ver en esta configuración lo que él tiene es una computadora a cuatro displays pero no está haciendo una función de video wall sino realmente es la fuente 1, la ve en el monitor 6, la fuente 2, la ve en el monitor 5, la fuente 3, la ve en el monitor 1 y la fuente 4 en el monitor 2 y así sucesivamente. No tiene la capacidad que desde una computadora lo esté viendo desde una sola fuente lo utilicemos como un video wall y esta fuente se vea en todos los ocho displays al mismo tiempo. Entonces esta es la problemática que el cliente. Vamos a ver dos posibles soluciones. La primera solución es una en la cual vamos a estar usando el WI-PG-1500 de WI-Present. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a colocar uno de estos back to back a cada uno de los monitores. Entonces significa que vamos a tener ocho por WI-PG-1500 con un cable de HDMI conectado a cada uno de los proyectores. Entonces con esto en una forma muy sencilla lo que vamos a hacer es que a esta PC a través de la facilidad que tiene de WI-PG-1500. Esta también a través de la facilidad que tiene de WI-PG-1500. Y todas estas a través de la facilidad de WI-PG-1500. van a poder hacer una presentación en cualquiera de los ocho WI-PG-1500. ¿De qué forma? Cada uno de los WI-PG-1500 nos da un código. Por decir algo, el código 100, el código 200, el código 300, 400, 500, 600, 700 y 800. Entonces cuando la computadora 1 quiera presentar en el monitor 1, pues va a oprimir el código 100. Cuando la computadora 1 quiera presentar en el monitor 8, pues oprime el código 800 y se va a presentar en el monitor 8. Cuando la computadora 5 quiera presentar en el monitor 3, va a oprimir el código 300 y así sucesivamente. Entonces, cualquiera de estas PCs y otros, ya sea tabletas o teléfonos inteligentes, van a poder presentar en el monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Solamente una fuente al mismo tiempo. Como actualmente lo está haciendo, pero en forma inalámbrica. Y lo único que necesitamos son 8 equipos WI-PG-1500. Y de esto estamos hablando de una inversión aproximada de unos 8000 dólares. Esta es la opción 1. Ahora vamos a ver la opción 2. En la opción 2, como ustedes pueden ver, en la opción 1, no tenemos realmente la capacidad de hacer video web, que consiste en que desde una PC, una sola fuente, la estemos viendo al mismo tiempo en todo el video web. Entonces, lo que vamos a usar aquí, es una solución de Spinetix. El HDM200, cuya inversión aproximada es de unos 2000 dólares. Y lo que vamos a usar aquí, a la red LAN, cada uno de estos monitores, vamos a necesitar 8 Spinetix. Y vamos a poner 8, en la parte de atrás de cada uno de estos displays, vamos a poner 8. Y luego, cada una de estas computadoras, las vamos a conectar a la red LAN. Cada una va a estar conectada a la red LAN. Entonces, de esta forma, lo que vamos a tener ahora sí, es la capacidad de hacer un video web. Vamos a poder que el video que está en la computadora 1, se vea en todo el display, o en una parte, dependiendo de como nosotros queramos. Lo mismo en el monitor 2, el contenido de la PC2, se vea en el monitor 1 y 5, o en el 1, 2, 5 y 6, o en todo el monitor. El monitor, al mismo tiempo, podemos tener que el monitor 1, esté en el 1, la PC2 en el monitor 2, la PC3 en el 3 y 4, y así, sucesivamente. Ahora sí, con toda la funcionalidad del video web. Y lo único que necesitamos hacer, es poner en nuestra computadora, el software Elementi X. En cada una de estas computadoras, pondríamos el elemento X, que tiene una inversión aproximada, de unos 2,000 dólares. Entonces, de esta forma, vamos a tener la capacidad, con la opción 2, vamos a tener la capacidad de realmente estar haciendo un video web. Que desde cualquiera de estas 6 computadoras, podamos usar estas 8 pantallas, como realmente es un verdadero video web. La inversión aproximada, en la opción 2, estamos hablando de 8 HDM 200 por 2,000. Aquí, llevamos ahí, 8 por 2,000, 16,000 dólares. Aquí la inversión, son de 2,000... 6, perdón, 6 por 2,000, son 12,000. Llevamos 28,000, más lo que son cables, Más los servicios de instalación, configuración y pruebas. Entonces, de esta forma, con una inversión de aproximada, de más de 28,000 dólares, más la instalación, configuración y pruebas, vamos a poder tener un video web, que le va a permitir al cliente, tener la capacidad, de hacer cualquier presentación, desde cualquier fuente de video, mientras la tenga en su regla, y lo bonito de esta solución, es que va a poderse expandir, en un futuro, si él dice, aquí esta información, tengo otro monitor, otro monitor, otro monitor, por decir algo, el monitor 9, no en el video wall, sino en un pasillo, lo único que hago, es poner aquí otro Spinetics, otro HDM 200, que convierte de IP a HDMI, y por solamente 2,000 dólares adicionales, ya puedo poner otro proyector, otro monitor, y el contenido de cualquiera de estas computadoras, de estas 6 computadoras, lo voy a ver reflejado, aquí, en este monitor que está en el display. Entonces, de esta forma, tenemos el video wall, y el monitor, y de esta forma, por solamente 2,000 dólares adicionales, podemos ir expandiendo la capacidad de nuestro video wall, para que lo tengamos en todo el lugar de la oficina. Es así, como nosotros te podemos ayudar, a resolver tus necesidades, que tú tienes de video wall. Muchas gracias por estar con nosotros.